Las que no van a llegar a su casa donde están, a ver... Vamos a continuar, vamos a dar inicio con la música Agarrando su parejita, vamos a la pista, vamos a bailar ese tema bonito Que dice, así para ustedes Vamos a bailar, la cumbia buena, son de bonito, dice, así Esa cumbia la están bailando, allá en el débil están gozando Aquí en San Luis le están disfrutando, con el Tlaxcala le están sonando Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena Dice Ahí está la cumbia la están bailando, allá en el débil están gozando Aquí en San Luis le están disfrutando, con el Tlaxcala le están sonando Ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena Vean esos tambores, vamos a bailar, ea, 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 mira como gozan y como gozan aquí En San Luis de Quibana y para todos ustedes, vamos a bailar, vamos a gozar Ea, 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 para toda la bandera, copamera, copiamera, salidera Y viva México, si señor, dice así Están la cumbia la están bailando Allá en el débil están gozando Aquí en San Luis le están disfrutando, con el Tlaxcala le están sonando Ea, 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 la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, 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 la cumbia buena Échale sabor, échale sabor Ahí enviando el saludito A Producciones Cuadritos Juniors, presente Vamos a bailar, vamos a gozar Ea, ea, estamos de fiesta Aquí en San Luis de Quibana y vamos a echarle bonito Vamos a bailar, vamos a gozar Y como dice, así ¿Qué está pasando? Gente bonita Claro que sí Enviéndonos los saludos Y el agradecimiento Pues por haberme invitado A estar aquí con todos ustedes Nuevamente